¿Qué es la Comunidad Internacional? Sino una reacción tan mediática ante un incidente que pudo haber sido un atentado en contra de los que estaban en el vuelo. Bueno, como no hay una historia concreta, sino hay historias cruzadas entre lo que es la Asociación de Aviación y lo que es la Policía de Massachusetts, no queda claro si esto fue una persona que simplemente por, no sé, un ataque de nervios trató de abrir el avión o una persona que habrá estado tratando de atentar contra la vida de las personas que estaban en el vuelo. Ahora, Leonor, esto de París es la segunda vez después de enero de Charles-Résept-Doc, que lo comentamos en alguna oportunidad, ¿este terrorismo podrá frenarse en una Europa que se siente frente a una nebulosa islámica incapaz de golpearla? Bueno, evidentemente este tipo de atentados van a seguir planificándose. De que ocurran, eso va a depender de las fuerzas de seguridad de los estados, pero evidentemente la publicidad terrorista va a continuar, lamentablemente. Es una parte importante de la campaña del Estado Islámico y una parte fundamental para conseguir personas que apoyen su mensaje de, no es necesariamente un mensaje de odio, pero su mensaje de que los únicos que tienen el derecho a subsistir son aquellos que creen en esa religión y en los términos en que ellos creen en ella, que es muy delicado porque evidentemente promueve la intolerancia. El Islam sería propicio al planteamiento del Corán para ese tipo de prédicas, porque el cristianismo separa mucho lo que es política y religión. En cambio en el Islam hay confusión muchas veces entre el poder político y el poder religioso. Claro, porque para los islámicos, vamos a decir, es más fácil creer en la autoridad de un individuo si tiene algún tipo de asociación con la religión o con un cargo importante de valor dentro de su creencia, a diferencia del cristianismo que separa mucho la religión, ahorita en la historia, de la política. Ahorita un político, uno lo puede elegir en un país con mayoría cristiana independientemente de su creencia religiosa o su afinidad. En cambio en el Islam es importante que sus líderes tengan una creencia y una fe religiosa importante y un papel dentro de la iglesia y de las creencias y de la cultura. Tú crees que en tu etapa de universitaria, que acabas de terminar, un mensaje como este de violencia tiene cultivo y por qué en Europa tantos jóvenes se van a la causa del califato. Bueno, yo creo que en parte ese cultivo es una consecuencia de lo que ha sido la persecución y la intolerancia hacia las personas de una creencia distinta en Europa. Después de lo que fue el 11 de septiembre en Estados Unidos y Europa había mucho rechazo a las personas musulmanas, independientemente de si ellos fueron a emigrar solamente buscando mejores condiciones de vida o si de verdad son una amenaza a la estabilidad de su país. Y esa intolerancia, ese sentimiento de separación es lo que ha alimentado a que estos jóvenes, porque principalmente son jóvenes los que se están adscribiendo al movimiento del Estado Islámico, crean en ese mensaje de que ellos son unos enviados para hacer el mensaje de Alá y ayudar a acabar con aquellos que no son fieles. ¿América Latina está exenta entonces de esta prédica o hay que cuidar las fronteras también para evitar estas situaciones? Yo creo que nadie está exento y es la verdad. El Estado Islámico ha tenido actividades y su mensaje es claro, su mensaje es contra todo aquel que no sea fiel o que trate de defender o apoyar a aquellos que no sean fieles. Por ende, todos aquellos que no sean musulmanes suníes, que ni siquiera apoyen siquiera, o sean moderados y por tanto consideren que sí, deben existir distintas divergencias religiosas, van a estar en riesgo en todo el mundo. La mujer en el mundo islámico, ¿qué papel tiene y por qué también se le deja totalmente de lado? Bueno, la mujer para la cultura islámica radical, especialmente aquellos que practican la ley de Sharia, tiene un papel muy definido. Básicamente está para servir al hombre y para procrear. Por ende, cualquier mujer que tenga intenciones de perseguir una carrera profesional o tener algún tipo de independencia va a ser mal vista por las personas que sean radicales. Y esto es uno de los mayores temores en el Medio Oriente, especialmente considerando que hay países que ahorita tienen inestabilidad política, donde podría eventualmente establecerse un gobierno que apoye al Estado Islámico que se declare parte del califato. El caso más evidente podría ser Siria, en caso de que el gobierno de Bashar al-Assad caiga. Y es la principal preocupación de países como Rusia, que establecen que no es la vía correcta, en estos momentos, por la situación tensa interna de Siria, solicitarle a Bashar al-Assad que renuncie, sino que primero hay que acabar con la amenaza al Estado Islámico y luego discutir una salida pacífica del gobierno de Bashar al-Assad. Sí, otros presidentes como Mubarak en Cairo, salió del poder con 32 años o 42 años del poder Gaddafi, 23 Ben Ali en Túnez. Sin embargo, en Siria se frenó la primavera árabe, tal vez por el apoyo iraní. Sí, puede ser considerado por el apoyo iraní, pero también puede ser una consecuencia de que en Siria el gobierno representa una minoría religiosa, que no tiene representación en ningún otro país del Medio Oriente en la actualidad, y que tiene unas implicaciones fuertes contra esas minorías, el que Bashar al-Assad no esté en el poder y que se establezca un poderado que tenga fundamentalismo suní. En Siria también podemos recordar que tiene una parte del Kurdistán, que son personas que tampoco son suníes y que por tanto son una minoría perseguida. Y si se estableciese un gobierno suní en Siria, a diferencia de otros países del Medio Oriente donde el impacto podría ser un poco menor, las consecuencias podrían ser fatales para muchas de esas minorías que hoy residen en el país. Te refieres a los arahuitas, que es una minoría de origen chiita y que está en contra del sunismo, que es mayoría en Siria, pero apoyado por Irán y confrontado por Arabia Saudita. Es decir, hay fuerzas internas que impiden el diálogo y la negociación, pero también fuerzas externas porque Rusia y Estados Unidos tienen dos líneas enfrentadas. Sí, el gobierno de los Estados Unidos evidentemente tiene unas relaciones muy fuertes con los gobiernos suníes del Medio Oriente liderados por Arabia Saudita. Por tanto, no es sorpresa que más allá de que el gobierno Bashar al-Assad esté cometiendo crímenes contra los derechos humanos contra varios de sus ciudadanos, principalmente estos ciudadanos suníes con una tendencia más radical, ellos no solamente condenen esas actuaciones, sino además soliciten la renuncia del presidente en búsqueda de que se establezca un gobierno que tenga mejores lazos o vínculos con los demás países del Medio Oriente. Rusia, por el contrario, considera que esto no sería una vía idónea porque simplemente se le estaría dando más poderío a Arabia Saudita dentro del Medio Oriente y se estaría perdiendo uno de sus principales aliados en el territorio. Recordemos que Rusia tiene fuertes vínculos, no solamente acuerdos, sino también tiene bases militares en el territorio y tiene muchísimos intereses en que permanezca el gobierno de Bashar al-Assad. Dado el fin de semana pudimos contemplar el debate en las elecciones argentinas entre Macri, el candidato a la oposición, y Scioli, el candidato al oficialismo. Indudablemente que todos coinciden en que ganó Macri, que puede ganar las elecciones. ¿Qué significaría un triunfo de Macri en una Argentina peronista y de kirchneriana con los dos gobiernos del presidente Kirchner y Cristina Fernández? Bueno, evidentemente implicaría un cambio importante no solamente en las políticas internas que lleva el país, sino también en sus relaciones internacionales. En los últimos años, Cristina Kirchner ha mantenido una fuerte relación con varios países de Latinoamérica, entre ellas Venezuela, y podría ser alterada esa participación de Argentina dentro de Latinoamérica, porque muchas de las propuestas de Macri son enfocarse en mejorar la calidad de vida de los argentinos y hacer una inversión importante interna, y no tanto participar en la comunidad internacional como lo ha hecho Cristina, y además evidentemente tiene unas propuestas económicas que difieren mucho de las propuestas del gobierno oficialista y de Scioli, si continúa a hacer el oficialismo en el poder en Argentina. ¿El cambio político en Argentina influiría en Brasil y en Venezuela? Sí, influiría no solo en Brasil y Venezuela, sino en todos los países del Mercosur y en todos los países que tengan acuerdos económicos con Argentina. Si Argentina se fortaleciese económicamente sería beneficioso para el Mercosur como organismo, pero también podría tener su impacto negativo en los países miembros, porque si Argentina aumenta su producción y su exportación de productos con beneficios Mercosur, su competitividad sería mayor frente a productos de otros países como Venezuela, que todavía no se han desarrollado en cuanto a producción y cantidad en frente de los demás países Mercosur como Brasil y Argentina, que tienen un alto nivel de exportación de productos. Algunos analistas argentinos dicen que el proyecto del socialismo del siglo XXVIII llegó en su mejor momento con altos precios del petróleo, de las baterías primas, caso Brasil con el azúcar, Argentina con la soya, pero que ahora están en crisis y que los pueblos como que quieren cambiar de rumbo. Tal vez Macri también políticamente influiría eso en Brasil con un cambio político y en Venezuela que tenemos elecciones. Sí, posiblemente podría tener un efecto que repercute en la política de los demás países del continente, porque si se ve un crecimiento positivo en Argentina, si hay un cambio político, probablemente los ciudadanos de los otros países sientan que esa es la dirección que deben tomar para alcanzar el éxito y el crecimiento. Evidentemente, la política argentina actual tiene sus implicaciones en la economía y en la calidad de vida de los argentinos. Se trató de instaurar, por ejemplo, un control cambiario que fracasó y los argentinos estuvieron muy reacios ante eso. Y es probablemente ese tipo de medidas las que han hecho que los argentinos se sientan hoy en la necesidad de buscar otro camino político y económico en el gobierno. Y por tanto, es posible que el candidato Macri y la oposición gane, aunque todavía no están definidos en los números ni en las encuestas. Colombia también es noticia con la posibilidad de acelerar el proceso de paz. Ahora que ocurrió lo de París, el presidente Santos, que está en Manila, en la reunión de los países del Asia-Pacífico, habla de acelerar la paz. ¿Es posible que lo de París influya también en América Latina para evitar la guerra y la violencia? Sí, evidentemente creo que todo el panorama internacional puede motivar que la paz se alcance de una forma más rápida y pacífica. Creo que nadie en la comunidad internacional espera que crezca un conflicto en Colombia. Creo que el gobierno colombiano lo que menos quiere es que exista un conflicto con las FARC. Y las FARC ha tomado una postura de negociación bastante positiva, y el gobierno también. Y creo que es importante que ambas facciones se escuchen, porque independientemente de que hayan ocurrido incidentes violentos en el pasado, creo que la política de vamos a hacer borrón cuenta nueva que está existiendo en Colombia y que es el fundamento de esas negociaciones, es un paso importante para la paz en el país. Ahí se habla, tú que eres abogada, de la justicia transicional. Sí. Es decir, en la transición hay que aplicar el binomio justicia y penalidad. Sí, cuando se habla de un proceso de justicia transicional, se habla del establecimiento de unos tribunales que no tengan parcialidad. Uno de los temas que más preocupa a los miembros de las FARC es que si se juzgan con el proceso penal colombiano ordinario, ellos se van a ver afectados porque hay como un tema de persecución y odio y no aceptación. Y si se establece una justicia transicional especial para manejar el caso de los sucesos que hubo entre las FARC y los colombianos y los ciudadanos, podría haber un proceso un poco más imparcial, que es el fundamento de la justicia. Y creo que es una parte importante el diálogo que se está haciendo entre las partes ahora. Hay entonces un nuevo derecho penal internacional que ha sobrepasado el concepto de la justicia tradicional hacia no solamente lo transicional, sino también lo transnacional con tribunales mundiales. Correcto. Los fundamentos originales de la justicia internacional fueron justamente procesos de justicia transicional. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un país en conflicto que no tiene la estructura ni las instituciones para poder juzgar, lo que ocurre es que se tienen que establecer estos tribunales internacionales. Pero también se ha descubierto que hay ahora unos crímenes que sobrepasan las fronteras y que afectan a más de un territorio y que tienen implicaciones en más de un país. Y esos crímenes que fueron definidos en el Estatuto de Roma hoy pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional, que fue un producto de todos estos juicios que se dieron en tribunales transicionales, particularmente en el caso de la antigua Yugoslavia, y que, bueno, dieron nacimiento a esta nueva justicia. Sin embargo, también hay otros delitos que no están en ningún tribunal, el caso del narcotráfico y del terrorismo. Es correcto. Se ha discutido incluir en el Estatuto de Roma el terrorismo como crimen definido, pero también el Estatuto tiene unos vacíos. Por ejemplo, define el crimen de agresión, pero no lo especifica, y por tanto no se ha podido establecer el primer juicio de agresión. Entonces, el discutir la ampliación del Estatuto de Roma y de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es uno de los principales temas hoy en la comunidad internacional. Ahora que se reúne la conferencia del medio ambiente en París, está todo preparado, ¿podría hablarse de crímenes contra la naturaleza? El caso del ecocidio. Sí, yo creo que ese va a ser uno de los principales temas a debatir. Evidentemente no creo que en el futuro cercano se establezca un sistema de justicia internacional para los crímenes contra el medio ambiente, pero sí a mediano plazo creo que se van a establecer, porque evidentemente las naciones pueden cometer actos dentro de su territorio que tengan implicaciones para el ecosistema de la comunidad internacional. Como por ejemplo, supongamos que Brasil le dé por hacer una tala masiva de árboles de el Amazonas, y que eso tiene unas implicaciones en la comunidad internacional y en el ecosistema. Entonces, evidentemente deberían haber algún tipo de penalización para las naciones que toman acciones dentro de su soberanía, pero que afectan a la comunidad internacional y el medio ambiente. Por eso el Papa con su última encíclica, el tema ecológico, la iglesia lo lleva a nivel hasta de pecado contra la naturaleza. Claro, evidentemente para el cristiano es un factor muy importante, porque la tierra es una creación de Dios para los cristianos, y nosotros como humanos tenemos que apreciar todas las creaciones de Dios. Y evidentemente el atentar contra la estabilidad de nuestro ecosistema es un crimen y debería ser considerado un pecado, y es algo que el cristianismo ha transmitido a sus seguidores. Finalmente estamos en proceso electoral en Venezuela. ¿Qué importancia tienen las elecciones claras, transparentes, en las democracias latinoamericanas y mundiales hoy en día? Yo creo que es un pilar fundamental. Evidentemente estas elecciones parlamentarias tienen un gran impacto en el país, porque lo que se busca es que el poder parlamentario tenga su efectiva representación. Evidentemente es el pilar del Estado en todos los países. Yo honestamente creo que el poder parlamentario es el más importante, y que por tanto la participación debe ser multitudinaria en las elecciones parlamentarias que vienen este 6 de diciembre, y creo que todos independientemente de su postura política deberían asistir a votar. Bueno, muchísimas gracias. Hay que votar, como dicen todos en Venezuela, es la única vía para fortalecer la democracia, gracias a la honor a Puro, abogado internacionalista.